Rusia advierte que no acepta ultimátum de Estados Unidos sobre Star Tercero. Rusia regresaría al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Star Tercero, si Estados Unidos abandona su política hostil hacia Moscú. Estados Unidos informó a Rusia, con anticipación, sobre sus contramedidas respecto al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Star Tercero, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Los estadounidenses nos advirtieron hace algún tiempo que se estaban preparando tales medidas. Nos advirtieron oficialmente, aunque lo hicieron en su forma de poner condiciones, que se ha convertido en una costumbre recientemente, afirmó Ryabkov ante la prensa. El vicecanciller destacó que Moscú no acepta ultimátum y su decisión de suspender su participación en el nuevo start es inquebrantable independientemente de cualquier medida o contramedida del lado estadounidense. Y nuestra propia condición para regresar al pleno funcionamiento del Tratado es el abandono de Estados Unidos de una política fundamentalmente hostil hacia Rusia, enfatizó. Al responder a la pregunta de si las contramedidas estadounidenses introducidas en relación con el Tratado START podrían agravar la situación en el área del control de armas, el diplomático señaló que ya es extremadamente grave. Y por culpa de Estados Unidos, muchos elementos de la arquitectura anterior en esta área han sido completamente destruidos o transferidos a un estado semiletal, subrayó. ¿Moscú volvería a realizar ensayos de armas nucleares? El 1 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció medidas de repuesta luego de que Moscú decidiera suspender su participación en el Tratado START III. En particular, a partir del 1 de junio, Washington dejará de proporcionar a Moscú información sobre el estatus y ubicación de su armamento estratégico sujeto al START III. Además, revocará los visados expedidos a especialistas rusos para realizar inspecciones en el marco del referido tratado y dejará de transmitirle información telemétrica sobre lanzamientos de misiles intercontinentales y submarinos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 21 de febrero, en su mensaje anual al Parlamento, que Rusia suspende la participación en el Tratado START III. También, el mandatario ruso dejó claro que Moscú volvería a realizar ensayos de armas nucleares si Estados Unidos fuese el primero en retomar esas pruebas. El mandatario precisó que antes de retomar los debates, Moscú necesita comprender qué pretenden los países como Francia y el Reino Unido, y cómo se considerarán sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial ofensivo sumario de la Alianza Atlántica. El Pacto de Desarme Nuclear, suscrito por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. Actualmente, es el único acuerdo de control de armas que vincula a las dos grandes potencias. Reyapukov. Estados Unidos advirtió a la Federación Rusa sobre contramedidas bajo el nuevo Tratado START, al tiempo que presentó condiciones, pero Rusia no cumplirá ultimatums. El viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Reyapukov, dijo que Estados Unidos había advertido a Rusia de posibles contramedidas en virtud del Tratado sobre Medidas para una mayor reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas, START, al tiempo que presentó una serie de condiciones. Sin embargo, como enfatizó Reyapukov, la parte rusa no acepta ultimatums. El viceministro también describió la posición de Moscú sobre el mantenimiento de la transparencia en materia de seguridad militar. Expresó la esperanza de que continuara la práctica de notificación mutua de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales por parte de los Estados Unidos. Esto ayudará a evitar nuevos agravamientos peligrosos en el contexto de las contradicciones internacionales actuales. Sergei Reyapukov destacó la inviolabilidad de la decisión de Rusia de suspender la implementación de sus obligaciones bajo el nuevo Tratado START, independientemente de las posibles medidas o contramedidas por parte de Washington. Al mismo tiempo, señaló que Moscú está listo para volver al funcionamiento a gran escala de este tratado, pero esto requiere que Estados Unidos abandone su política hostil hacia la Federación Rusa. Por lo tanto, Reyapukov enfatizó la inmutabilidad de la posición de Rusia sobre el nuevo Tratado START y expresó la esperanza de un enfoque constructivo por parte de los Estados Unidos para reducir los riesgos militares y establecer la estabilidad en el ámbito internacional. En Crimea, declararon su disposición a negociar con Occidente sobre el fin del conflicto con Ucrania. Una solución diplomática del conflicto armado en Ucrania será posible si hay un deseo de diálogo por parte de Occidente. Esta declaración fue hecha el 3 de junio por el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, en una entrevista con Ria Novosti. Hizo hincapié en que lo que se necesita es un acuerdo con Occidente, mientras que Volodymyr Zelensky, el jefe del régimen de Kiev, es una figura temporal cuyos días en la arena política están contados. En su declaración, Konstantinov afirma que Zelensky ya ha perdido credibilidad y funciona como una herramienta probada. Cualquier persona entiende que es una herramienta probada. Y, desafortunadamente, no está solo. Toda Ucrania se ha vuelto prescindible en la geopolítica occidental. Y ahora no se preocuparán por ellos, agregó. También recordó la fórmula de paz propuesta por Zelensky, que, en su opinión, implica la rendición de Rusia, el rechazo de Crimea y Donbass y el pago de reparaciones a Kiev. El presidente de Crimea argumenta que el reconocimiento de Zelensky de cualquier otra fórmula real para la paz equivale a su suicidio político. La única manera de que continúe su carrera política es continuar el conflicto. Así que no puede decir nada más. Cuanto ha matado ya a ucranianos, como arruinó la economía, arruinó el país. Por todo esto tendrá que responder a la gente y explicar por qué no se adhirió a los acuerdos de Minsk. Y para retrasar este momento, se le ocurren las fórmulas más irreales e irrealizables del mundo, concluyó Konstantinov. Al mismo tiempo, Occidente ha declarado anteriormente que la decisión de poner fin al conflicto es completamente prerrogativa de Zelensky. Los países occidentales no llevarán a cabo ninguna negociación con la parte rusa sobre este asunto. Gracias por ver el video.